Primera de los congadores, con el segundo domingo de España. Y con equipos, con equipos, España también es primera. Ahí está, España primera, con 14 puntos sobre Gran Bretaña y tercera por Portugal. Caña Cabreón, formidable comportamiento del equipo español. Vamos alante. Rosa Guatau, Mata Domínguez, Primera y Segunda. La francesa Coulart, Tercea, Anika Karovic, Cuarta, con una ola de Luisa Quinta. Vamos alante. ¡Suscríbete al canal!